Si se marchó sin un adiós Amores hay, cariños hay, todititos en los cerros El aguacán de este lugar solo sabe mi tormento El aguacán de este lugar solo sabe mi sufriré y todo Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me responde Llamo aquí, llamo allá, pero nadie se aparece Música 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 Por su filosa En la batería el señor ¡Vamos! ¡Vamos a Palma! ¡Vamos! Si se marchó sin un adiós Que se vaya a... ...que se vaya a la vuelta Se marchó sin un adiós Que se vaya a... ¡ neglected! ¡Que te vayas en realidad! Amores hay cariño, salto distinto traicionero Amores hay cariño, salto distinto traicionero ¡Quieres a tus chicas comparte! Un, dos, un, dos, si me un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Mirao ahí! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡No puedo querer cantar mi homenaje, que se lo vaya! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Bueno! ¡Como fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!